Los Cabos a la Carta, el primer programa de análisis y opinión en Los Cabos. Entrevistas y comentarios sobre los sucesos más importantes a nivel local, estatal, nacional e internacional, con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores. Un análisis objetivo, a veces no tanto. Los Cabos a la Carta, iniciamos. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle en este martes, iniciándonos a nosotros la semana, una semana ya prácticamente a punto de cerrar este primer mes de la segunda parte de 2024, con ya el típico verano a todo lo que da. Mucha gente se va y uno pensaría, bueno, pues ya el tráfico va a bajar, pero no, en las mañanas se ve que esto ya es crónico, ¿no? Es una enfermedad crónica que, yo no sé, van a tener que hacer alguna especie de parche de un carril adyacente a todo lo que, no sé, yo no soy el experto ni nada de nosotros, pero creo que está llegando a niveles insostenibles de movilidad. Y eso que, pues estamos ya en vacaciones, ¿no? Supuestamente. Hoy, saludo. Hoy, 22, 23, 22 ya, de julio. 14, 21, 22, 23 de julio. 23 de julio de 2024. Saludo con gusto a mi amigo y compañero Jesús Corral. Jesús, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Armando? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes a usted que nos escucha. Con el gusto de siempre, Armando. Y dices bien, fíjate, porque aunque la respuesta a la glorieta de Fonatur, que es la parte crítica de lo que hemos estado hablando por muchos años, hay varios puntos críticos, pero digamos que la glorieta de Fonatur es la más crítica, esto no se soluciona de un día a otro. O sea, el tema de esa intervención quirúrgica que le tienen que hacer a esa glorieta puede tomar tranquilamente un año. Entonces, sí tenemos que estar preparados para algo serio y los genios, los gurús de la dirección de tráfico van a tener que hacer algo muy serio ahí porque las desviaciones van a ser muy importantes hacia los centros comerciales que están ahí al lado, hacia la parte residencial, en fin, hacia todo lo que rodea la glorieta de Fonatur. Y ojalá que sea antes de que se desarrollen las dos esquinas que están pendientes, ¿no? Porque, pues eso, no se ve fácil. Ya están limpiando, ya están nerviosos. Nada más imagínate si eso es antes. Pues, en fin. Se va a complicar muchísimo porque hay, no sé qué es lo que se va, aparentemente es un, también centro comercial, ¿no? Es otra tienda, sí, es otra tienda. Entonces, pues... ¿Tienen cuatro tiendas, una por esquina? Sí, está difícil. Y esa obra, ¿cuánto te gusta? Un año, es lo que te digo, un año. ¿Un año y...? Un año. Si realmente se hace el túnel y se hace el paso superior, pues un año, es lo que toman estas obras. Y así como que muy generosamente, con mucho optimismo, ¿no? Pues sí, pues sí. Porque lleva una obra hidráulica importante. Pues ahí, cuando llueve, pues la van a tener que canalizar, ¿no? Bueno, pues bien, la rueda de la fortuna mundial e internacional y nacional sigue girando con varios temas de importancia, todos ellos, ¿no? A nivel estatal y municipal, pues está la expectativa de la transición de esta administración que todavía está vigente, el profesor Lex, y la siguiente que entra, Cristian Agúndez. Y bueno, pues ya se han empezado a manifestar, digamos, algunas concesiones y algunas actividades que tienen relación definitivamente con los servicios públicos. y me refiero a esta que duró más de un año, casi dos años, si no tengo malos cálculos con el tratamiento de los desechos sólidos y la transportación y el migriño. Y bueno, pues todo lo que se está padeciendo, porque pues hubo un incendio, ya lo dijo aquí el propio Leónel Leiva, quien es el director de servicios públicos, que les afectó mucho ese incendio que hubo ahí en Palo Escopeta y que, pues estos incendios en estos rellenos sanitarios, que como todos sabemos, más que un relleno sanitario, porque no cumple con las normas, definitivamente, son, pues, tiraderos a cielo abierto que tienen, pues, unos procesos tóxicos que a veces se dan por los gases que se emiten de los lexiviados y todo lo que se filtra de la superficie hacia el subsuelo, pues esto provoca gases y cualquier chispa, cualquier cosa, provoca incendios. Y esos incendios son muy, muy tardados y muy difíciles de sofocar, porque, pues, ya lo vimos, ya lo vimos, y la humadera que generan. Y, por otro lado, pues, está el tema del estero, que, pues, sigue sin saberse qué va a pasar si la concesión que se le dio a un particular por parte del FIFO NAFE va a, pues, a cumplir con lo que, pues, todo el mundo busca, ¿no?, que ya no se estén virtiendo aguas negras como sigue pasando por través de la planta de tratamiento que no tiene la capacidad, ni siquiera pueden tratar la que le llega porque no hay tiempo, ¿no? Si son 250 a su capacidad y le llegan picos de 450, pues, no, lo que se está distribuyendo a los lagos de los campos de golf, pues, imagínate qué calidad de aguas grises, pues, no es ninguna agua gris, sigue siendo negra, ¿no? Y esto que, eso que no ha intervenido la COEPRIS, que es la encargada de ver cuáles son los temas que puedan ser de salud pública, o sea, asunto de interés de la salud pública, como es ese, ¿no? Y como vemos también la salida de FONATUR, un gran problema. Jesús, cada vez lo ves a flor de piel. Eso es otro problema muy serio, sí, exacto, otro problema muy serio de infraestructura, Armando, pero también de impacto turístico por los olores que despide a ciertas horas de la tarde cuando empieza el vertidero de aguas negras, que definitivamente impactan toda la zona de Puerto Los Cabos y de FONATUR. Es cada día más difícil transitar por ahí y pues también todos estos derrames de agua que afectan el pavimento porque tapan el bache, pero en pocos días se reblandece y vuelve a aparecer el bache y esos son baches muy, muy serios que pueden costar mucho dinero a quien cae en ellos, en la suspensión, en las llantas, en los rines, en el motor, en fin, en la vida de las personas, en la salud de las personas. Es una zona muy, muy, muy conflictiva. Y bueno, Armando, también otras noticias muy importantes como por ejemplo la dimisión de Biden. Bueno, para concluir, el tema de aquí, nos pasaríamos todo el programa señalando cosas que a todos los que vivimos aquí nos interesan, nos deben interesar. No, pues claro. No se riegan los camellones, si tú vas por las calles de la zona hotelera o vas a los parques que antes los regaba con agua, dice que trataba bien, no hay agua tratada, está todo seco, en fin. Y los baches en la avenida del Boulevard Mijares que brota en las aguas negras por todos lados. Así es. Eso es. Y lo tienes que estar, mencione y mencione porque es lo que la gente nos llama y nos dice y nos pide y lo tienes que hacer. Y el servicio... No lo puedes ignorar. Ahí está, no se puede ignorar. En fin, ahí está y vamos a tener que seguir de cerca cómo va el proceso de cómo se arreglan. Y más que nada, yo creo que las negociaciones que hace ahorita, por ejemplo, el director de UNSAPAS, que tiene varios problemas encima, como es el de los... El pago a los trabajadores por lo del IFOViste y por el IMSS y por Infonave. En fin, hay varios problemas ahí que hablamos con Ramón Rubio, que es el director, y él espera que para el jueves, el mismo jueves, nos pueda ya dar algún panorama panorama de las negociaciones que está realizando la Ciudad de México precisamente para solventar las grandes broncas de personal y sobre todo, pues, pendientes que no se han concluido. Por ejemplo, hay obras que están paradas. No se digan obras públicas. Ahí está lo del Tesal. Ya los patriicanos a ver si se unen más tarde justo Couto para que nos digan cómo va eso. Que sigue ahí tirado, aunque se prometió que antes de que termine esta administración, ya hace dos o tres meses, como se había dicho, pero antes que por lo menos termine la administración pueda, pues, por lo menos limpiar todo lo que hay de montículos. En fin, todo es el caso. Y por el otro lado, ya a nivel internacional, porque también el nacional tiene sus broncas, como es la reforma, la reforma, la sobre representación que la defiende a capa y espada y que es totalmente una gandalle, ¿no? Y por más que... Yo más cuando oigo la defensa de esta sobre representación que es correcta, pues no le encuentro cuadratura al círculo. Porque... Pues no, no tiene cuadratura. Va enfilada, va enfilada, ve que importante es, va enfilada a que se consigan fácilmente las dos terceras partes de la Cámara de Diputados y las de Senadores y con esto la Constitución va a estar pues al servicio de los que conforman el Partido Oficial sin contar ni las minorías ni otras fuerzas públicas. No va a haber equilibrios, no va a haber contrapesos y eso es verdaderamente preocupante. Que se pueda cambiar la Constitución al estilo dictatorial tipo Maduro, que por cierto también hay una bronca allá en Venezuela, ¿no? Que es otro tema. Pero bueno, ¿qué pareció lo de Biden? Pues ya sabemos, ya se desistió de mantenerse la candidatura. Vamos a ver cómo estos ciento y pico días que le quedan como presidente de Estados Unidos los va a sobrellevar. Por lo tanto, ya es casi un hecho matemáticamente que Kamala Harris, su vicepresidenta, sea la candidata del Partido Demócrata, la convención de los demócratas es el 19 de agosto y ya hay pues decantamiento de parte de los que tenían algunas pretensiones del Partido Demócrata, como en el gobernador de California, la de Michigan, yo creo que la de Pensilvania o algo así. Realmente, pues, los conocen en sus estados, pero Kamala Harris pues tiene una... y aparte ya el apoyo del mismo presidente Biden y otros. Yo creo que tiene mucho más que el apoyo del presidente Biden. Creo que los demócratas, los verdaderamente demócratas en Estados Unidos han hecho un despliegue de apoyo hacia ella. Reunió 81 millones de dólares en un día, cosa que no había logrado absolutamente nadie en la historia de Estados Unidos, nadie, ni demócrata ni republicano y esto es previo a que sea nombrada candidata oficial por el partido de este demócrata. Yo creo que vamos a ver todavía muchos, 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 muchas situaciones, muchos discursos, muchos decires en lo que queda de estos cuatro meses porque quedan nada más cuatro meses y aquí hay también piezas muy importantes. ¿Quién va a ser él o la vicepresidenta de Estados Unidos, vicepresidente, vicepresidente de Estados Unidos que también es un punto muy importante al haber nombrado Trump a un candidato a la vicepresidencia tan joven creo que la línea la está marcando para Kamala Harris en caso de que ella sea, ¿no? Si es hombre o si es mujer creo que no es tan relevante como la edad y la experiencia que puede tener el candidato a la vicepresidencia ahí va a estar en mucho el apoyo de los Estados los Estados los cinco Estados clave que normalmente determinan las elecciones también son importantes cómo se van a ganar cómo se van a pelear y el hecho de que Biden siga siendo presidente es muy importante no es como en otras ocasiones que el presidente no apoya en este caso sí apoya tiene que apoyar entonces hay situaciones que pueden cargar la balanza hacia los demócratas a pesar de la increíble fuerza que tiene Donald Trump y de la fuerza que ganó con el atentado ese tan cuestionable en su en su muy raro hay muchas cosas muy raras que han estado surgiendo que la verdad ya no te la crees ¿no? no te la crees mucho de lo que pasó por lo pronto la jefa del servicio secreto estadounidense ya dimitió Kimberly pero esa es otra cosa ¿cómo es que haya que haya dimitido después de siete días ¿no? diez días después diez días después entonces hay hay temas muy importantes que tienen que ser esclarecidos en los próximos días apareció no pudo contestar nada y además está muy raro ¿no? porque hubo quien lo vio hay gente que tenía hasta video de como un cuate de veinte años se sube lleva una escalera ¿no? y nadie se da cuenta ¿no? y un rifle pues digo muy raro muy raro esta situación y bueno y por otro lado ya nada más volviendo a Kamala pues Kamala dice bueno Trump es el candidato de los millonarios y yo la del pueblo en fin ahí vamos a ver todo lo que ocurre con esta importante pues ya nominación de los demócratas porque la de los republicanos ya sabemos no sé si ya viste la película muy fuerte por cierto de de Healybills Elegy la elegía de Healybills que es la historia muy cruda del libro basado que escribió DJ no perdón JD JD Vance que es James David Vance el vicepresidente 40 años menos de 40 años tuvo una infancia y ahí estaba la abuela perdón la madre no he visto la película pero conozco la muy fuerte la madre adicta pero ahí estaba ya 10 años ya pues era adicta y la abuela que sí estaba como cabra porque tenía no sé cuántas armas en su casa pero en fin cosas y datos que seguramente estaban ahí para comentar más adelante vamos a la pausa regresamos con más gracias por permitirnos acompañarle en este marzo el tema de las olimpiadas oye estas olimpiadas históricas Salma también está llevando la antorcha la antorcha junto con el rapero qué raro bueno regresamos va a ser una inauguración histórica histórica los cabos a la carta con armando figaredo y su equipo de colaboradores regresamos cabo mil radio 96.3 celebra los 125 años de fiat con fiat el cupé con diseño italiano llévatelo desde 469.900 pesos y tasa desde 11.99% fiat 27.9% informativo vigencia del 2 al 31 de julio de 2024 consulta fiat.com punto mx problemas con plagas no espere más en máxima fumigaciones tenemos la solución con más de 20 años de experiencia tratamientos contra termitas llámenos al teléfono 624-1460294 celular 624-1470812 máxima fumigaciones compañía registrada ante la secretaría de salud ¿ya viste esos pants? están chidos pero seguro cuestan una lana te gustan ¿verdad? los quieres para tenerlos estás dispuesto a repartir y vender esto a cambio solo quiero tu vida el camino de las drogas promete cosas increíbles pero al final te cobra todo no, no así estoy muy bien dejar entrar las drogas a tu cuerpo es dejar escapar tu propia vida mejor no las pruebes están tan padres se ven todos mal hechos infórmate llama a la línea de la vida gobierno de México MINE es confiable por eso va conmigo va a todas partes con mi INE me identifico tomo las decisiones más importantes mi INE es una conquista de las mexicanas un logro de todas y todos a los más jóvenes como yo nos toca tramitarla confiar y decidir por eso junto a ella organizo y vigilo nuestras elecciones yo soy mi INE participo INE estás en Cabo Mil Radio 96.3 estamos en vivo simultáneamente por el 96.3 y en Facebook Live encuentranos como arroba los cabos a la carta y arroba Cabo Visión Noticias continuamos y bueno pues tenemos ya bueno déjenme ver estamos en la línea estamos a punto de hablar con el doctor Porras que además que es un director de música y un pues impulsor de la cultura dirige la orquesta sinfónica independiente de los cabos pues también nos da este informe sobre cómo va la cuestión salud tenemos olas de calor tenemos también lo de el dengue hay en fin hay varios hay varios temas que nos que nos va a tocar hemos tenido ya comunicación con él y pues hay que estar atentos porque no sé si ha sabido de casos ¿no? de COVID otra vez leves pero ahí está sí 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 de hecho estoy fuera este fin de semana y ya mucha gente en otras ciudades del extranjero están usando otra vez este tapabocas de como manera preventiva todavía no es obligatorio pero muchos lugares públicos muchos lugares este incluso al aire libre que a veces suena medio raro pues con tapabocas sobre todo los orientales todas las personas orientales como que la cultura oriental a veces se anticipa a esto son los más ávidos a estar usando tapabocas ya y bueno pues cada día se ve más a ver qué nos dice Félix y es que lo vamos a tener aquí en en el programa al respecto él siempre está muy bien informado respecto a los temas de salud y de soltado de salud pública y de pues estas infecciones a ver qué que nos platica sí este yo creo que hay problemas con el internet vamos a ver si aquí por lo menos con con el internet digo con la voz telefónica tuve problemas toda la mañana con internet ya está conectando aquí me dice ahorita te te aceptamos con el doctor este y también tenemos ya ahí está prácticamente el el doctor Félix por cierto este cómo va doctor doctor Félix Porras gusto en saludarte de tu afición por la música clásica y cómo va esta orquesta sinfónica y no que muchas cosas para el cierre del año porque estamos todavía la mitad sí sí con muchos proyectos pero todo todo muy bien gracias a Dios y ahora con el programa aquí en Cabumil los días martes a las nueve de la noche así que así es todo bien todo en popa gracias a Dios hola Félix buenas tardes Jesús buenas tardes a todos radioescuchas buenas tardes justo pues doctor Félix aparte de sinónimo de cultura y de música pues también de salud mano y hemos tenido reportes de algunos casos de COVID de leves pero pero sí ya vemos gente que mejor se pone se coloca el cubrebocas pero también cuéntanos mira yo creo tenemos que proteger en estos días yo creo que hablando del COVID ha habido un repunte importante y qué bueno que haya este tipo de comunicaciones con la audiencia porque hay que tener un balance fíjate es un es una cepa que se llama FLIRT por cierto es una cepa nueva y está produciendo muchos casos sin embargo los casos en la población normal tienden a ser leves y pasan rápido en tres o cinco días desaparece el periodo de transmisibilidad y solamente se repite la historia desde el principio de la pandemia afecta a hipertensos diabéticos descompensados personas con insuficiencia renal crónica pacientes con tratamiento de cáncer que están muy débiles la población en general pasa la enfermedad relativamente rápido así que oye por qué por qué influye en los diabéticos y los hipertensos y te lo pregunto con mucho interés porque la diabetes y la hipertensión son son enfermedades que en México que en nuestro país tienen un índice muy alto de afectación el tema importante aquí Armando es una pregunta muy interesante es que el paciente diabético por su mismo problema de altibajos de niveles de glucosa de azúcar no tiene sus defensas en un punto óptimo lo mismo pasa con el paciente hipertenso tiene muchos amigos incluso en la microcirculación y no están produciendo los anticuerpos que normalmente un ser humano produciría o sea son vulnerables esa sería la palabra correcta y aquí hay un punto importante y una pregunta que se la voy a contestar a lo mejor antes que la hagan porque en el teléfono todo el día suena preguntando lo mismo los pacientes amigos etcétera me vacuno o no contra el COVID exacto es la actividad hacer porque ya no sabemos si esas vacunas bueno nunca salió la patria o si salió no sé si vaya a funcionar no 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 yo no sé ojalá y no interfiera mi comentario ¿cómo se llama la cubana? la la rusa la rusa la Sputnik la la cubana la la sí justo Couto que ya se integró exacto ¿no? buenas tardes buenas tardes ya se integró no no miren ojalá y no interfiera mi comentario con algún anuncio gubernamental etcétera pero las cosas hay que decirlas claramente porque eso se enviene en nuestra comunidad las vacunas Aptalá y Sputnik la patria ahorita ya no sirven para nada discúlpenme que me tengan que disculpar pero funcionaría como un placebo pero hay un problema con eso suponiendo que que no se haya echado a perder y cualquier otra complicación pero cuando alguien se vacuna y se puede psicológicamente va contento que no psicológicamente va confiado en que lo vacunaron y entonces es hipertenso diabético pistea y no se cuida y esa sensación de falsa protección es lo que hace que el paciente se contamine entonces ahorita hasta nuevo aviso hasta que haya otra vacuna bien estudiada formal con todos los estudios que debe llevar un proceso de elaboración de una vacuna ahorita no es conveniente aplicarlo para nada entonces lo mejor es abstenerse porque ya ves que incluso se hablaba de que ya estaban a la venta las Pfizer y que se harán caras y que mejor usar algo que no costara pero yo no sé si se siguen a la venta y si siguen funcionando habría que ver habría que ver los infectólogos los internistas son las personas que están manejando más ese tema hay vacunas Pfizer son caras andan en ochocientos mil mil doscientos pesos cada dosis esa valdría la pena pero habría que ver también porque esa variante FLIRT recientemente se alborotó en Estados Unidos también es resistente a alguna de las vacunas inclusive de las vacunas formales bien hechas entonces habría que checar porque esto del FLIRT es de dos tres meses para acá y ahorita ¿por qué la preocupación? bueno si en Estados Unidos tenemos ese brote acuérdense que aquí el setenta y cinco ochenta por ciento de los visitantes vienen de Estados Unidos y muchos vienen cargando el virus entonces por eso es importante que aquí en Los Cabos en Cancún en Puerto Vallarta en lugares donde recibimos mucho turismo norteamericano tengamos esa precaución adelante justo así gracias doctor aparte del gustazo de saludarte después de muchos años igualmente los síntomas ¿no? ¿si me escuchan? sí, sí el tema de los síntomas ¿no? que esta variante trae más gastrointestinales y además ahora con el calor como que se confunde ¿no? ¿cómo? ¿qué nos platicas de eso? sí, sí los síntomas en sí de la variante son los mismos dolor de cabeza dolor de garganta un poquito de fiebre pero también acuérdense una cosa muy importante una enfermedad viral muestra un poquito de todo muestra un poquito de dolor de garganta un poquito de molestia intestinal un poco de diarrea muy leve y por poco tiempo pero con que va visitando cada aparato y sistema del cuerpo humano aquí ahorita la pregunta tuya justo me lleva a un comentario que creo que es muy importante que es el diagnóstico diferencial esto es es decir yo tengo dolor de cabeza un poco de fiebre me duele el cuerpo y tengo gripa ¿qué tengo? entonces hay tres cosas que tenemos que tener en mente tres cosas una es el famoso COVID que desde 2020 nos está dando mucha guerra luego la influenza que también ha repuntado y luego el dengue el dengue está teniendo un aumento brutal diría yo en muchas partes del mundo inclusive en partes donde no se había visto dengue por ejemplo la Ciudad de México está subiendo mucho el número de casos dicen que por el calentamiento global otros dicen que porque no hay presupuesto para la descacharización y desinfectar los reservorios de agua pero yo creo que aquí la conciencia es de cada uno cada uno en nuestro patio en nuestro jardín debemos eliminar los cacharros el agua que se estanca etcétera etcétera si es un agua de tránsito recuérdanos los síntomas del dengue porque luego también está el hemorrágico que ese ya es mucho más grave pero el dengue ¿cuáles son los síntomas? Esa también es una pregunta con una respuesta sumamente interesante Armando el dengue se conoce popularmente como la quebrantahuesos la fiebre quebradora porque el dolor de huesos es muy intenso pero también produce molestias detrás de los ojos es muy característico eso en el dengue y lo importante del dengue es que es un cuadro tan florido que puede dar un poco de diarrea un poco de gripe etcétera pero sobre todo el dolor de cabeza la fiebre el dolor de huesos pero todo esto dentro de un contexto vamos a decir de un dengue clásico un dengue suave y no el dengue hemorrágico la precaución que hay que tener aquí es no utilizar aspirina ni buprofeno ni naproxeno ningún salicilato o o ningún antiinflamatorio del tipo del los que le mencioné ahorita que son muy socorridos el ibuprofeno sobre todo el microfenaco etcétera sino utilizar paracetamol ¿por qué? porque el riesgo es que la enfermedad se torne hemorrágica y entonces ahí se vuelve grado la enfermedad el dengue clásico se siente horrible la gente siente que se va a morir pero pero de ahí no pasa son cinco a siete días de veras de mucho sufrimiento etcétera pero sabe que se va a recuperar el problema es que no haya sangrado en las encías cuando se lavan los dientes sangrado por el pipí por el popó o o o que aparezcan moretones eso es lo que hay que vigilar si eso no pasa el pronóstico es bueno y cualquier tipo de de preocupación más marcada en cuanto a la salud pues la recomendación ir de inmediato al médico y no autorrecetarse si correcto hay vacuna para el dengue también hay una vacuna si como no nueve a dieciséis años que hayan tenido dengue el problema del dengue es que si se repite que además lo puedes repetir conforme te vas repitiendo la infección es más probable que se vuelva hemorrágico entonces la vacuna es muy importante pero a ver te dejo perdón es tu tema no sé si claro claro lo que pasa es que la vacuna del dengue es cara todavía no está completamente no te la dan en el seguro social así no que yo sepa todavía no y si estuviera en el cuadro básico ojalá va a ser difícil que esté disponible en todas las dependencias gubernamentales en todos los estados aquí sin embargo alguien se vacuna bueno yo me protejo contra el dengue pero el dengue es una enfermedad comunitaria es una enfermedad que le va a pegar a todo el mundo y aunque yo me haya vacunado si me vuelve a dar el dengue me va a dar peor entonces hay que crear conciencia y decirle al vecino y al vecino ponle calidra a tu a tu estanque ese que si no lo puedes vaciar porque está muy grande échale cal y tapa lo que no se metan los niños o algo esa conciencia funciona mejor creo que cualquier vacuna que porque vacunamos a todos o o alguien va a quedar desprotegido y la enfermedad se va a seguir difundiendo doctor felix forras muchas gracias como siempre por tus importantes comentarios y consejos médicos para nuestros amigos de cabo mil aquí los causa la carta es un placer muchísimas veces hoy tienes programa de la música los martes a las 9 9 de la noche hoy vamos a analizar una obra que se llama carmina burana ah buenísimo un cosa on off on off exactamente muy bueno buenísimo a las 9 de la noche en cabo mil no se lo pierda gracias que te vaya muy bien gracias 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 regresamos regresamos puedes escuchar esta y todas nuestras entrevistas así como nuestros programas completos en cabovision punto tv ya volvemos estás escuchando cabo mil radio noventa y seis punto tres sumérgete en un mundo de serenidad y rejuvenecimiento enamora spa disfruta de tres servicios de lujo que te transportarán a un estado total de relajación y lo mejor de todo esta oferta especial está disponible exclusivamente para los residentes de los cabos solo presenta tu inteligente y obten un precio especial reserva ahora a través de whatsapp al 624 317 2340 y regálate el bienestar que mereces que poder judicial tenemos y que poder judicial queremos los ministros magistrados y jueces deben ser electos democráticamente se puede reformar la justicia en méxico para que sea realmente pronta expedita y gratuita es necesario que en el poder judicial se evalúe el desempeño eficiencia y eficacia de los jueces participa en los diálogos nacionales de las reformas constitucionales al poder judicial cabonewstoday.com abonewstoday.com tiene espacio tiene espacio para siete interior modular y puertas laterales corredizas estrena la contaza desde once punto noventa y nueve por ciento más un año de seguro gratis y comisión gratis cap promedio de veintisiete punto nueve por ciento sin IVA vigencia el treinta y uno de julio de dos mil veinticuatro descubrala en payot.com.mx Cabo Mil Radio noventa y seis punto tres Los Cabos a la Carta Continuamos Bueno, desde mil novecientos sesenta y seis JJ Vanos, hombre JJ se ha convertido ya en el hogar oficial de los mejores mojitos de los cabos ¿Quién no los conoce? Está ahí en el centro de Cabo San Lucas con un gran gusto y con la mejor selección de Cuba ahí podrás degustar de las mejores bebidas preparadas por un experto mixólogo en un espacio exclusivo reservado para pasar un rato ameno ahí en JJ Vanos donde van a preparar pues cualquier tipo de alquimia ¿no? de los mixólogos y ahí están ahí están ahí ubicado en Calle Madero en el centro de Cabo San Lucas y donde pues puede usted encontrar y tiene una terracita ahí nuestro querido amigo Pepe Cantú a quien le mandamos un saludo de verdad un lugar muy agradable JJ Vanos donde la vida es corta y el placer es para siempre bien dice nuestro querido primo Pepe Cantú oye y algo que quisiera comentar y que pues es imposible no hacerlo todo esto que pasó con lo que dijo creo que fue ahí en Michigan o donde fue Donald Trump que realmente se mofa y no es la primera vez que lo oigo decir esto ¿no? que cuando exigió a Marcelo Ebrard que que quería que le pusieran 28 mil soldados para que ya no entraran los migrantes a Estados Unidos le dijo no pues lo voy a ver por el presidente López Obrador y dijo no pues eso todo lo narró él en un discurso me dijo pues yo tengo cinco minutos si en cinco minutos no me respondes pues tenemos ahí ya aranceles especiales que pueden subir del 25 50 o hasta el 200% por cada auto que entre a nuestro país y que de inmediato porque además le dijo que en cinco minutos porque él tenía cosas más importantes que hacer o sea esto aquí y en ese nivel y en cualquier otro es una majadería o sea vamos es es una actitud de de soberbia de ya sabes la supremacía blanca ¿no? de que yo soy más y mejor que tú y y obedeceme y eso lo presume y que Marcelo Ebrard dijo lo tengo que consultar con el presidente López Obrador y que a los cinco minutos le dijo adelante y no le va a costar un centavo y después de esto algo pasó que alguien por ahí en una edición por hacer la malora lo editó y lo subió a las redes con un comentario de él que decía además tiene un 50 o sea tiene un coeficiente intelectual de 50 o 60 que es verdaderamente estúpido entonces alguien lo interpretó así en un medio de comunicación creo que fue la imagen si no me equivoco creo que fue este Pascal ¿no? fueron varios fíjate que fueron varios y lucharon ahí y andar entonces el servicio bueno lo que son los colaboradores de comunicación de 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 Claudia y ahora déjame decirte lo que pasó hoy con el presidente observador también ah sí a ver también también se enganchó no él se enganchó con hoy se enganchó con que le dijeron que se había muerto Jimmy Carter ah bueno y había también una carta que luego la bajaron tiene 99 años ya no tarda pobre digo ojalá dure más pero que dure bien nunca es fíjate que está muy interesante como como Trump en su discurso de entrada después del atentado ha endurecido muchísimo su discurso contrario a lo que muchos esperaban lo endureció más y a Biden ya no lo baja de estúpido y constantemente le está recriminando su bajo coeficiente intelectual y que tiene que negociar con líderes como Xi Jinping o como Trudeau en fin que son mucho más inteligentes a juicio de Trump aquí esto en su discurso yo tuve oportunidad de verlo completo a lo largo del discurso está manchado digamos está metiendo este tema de Biden cuando habla específicamente de lo de Ebrard están están divididas las dos ideas nada más que están pegaditas y entonces después de hablar de Marcelo y de que si lo dobló con los soldados y que le iba a hacer crack porque les sacó ahí el petate del muerto de los aranceles luego luego retoma el tema de que si es estúpido y que tiene bajo coeficiente intelectual y aquí lo que pasó es que se compraron ese insulto se pusieron el saco dirían algunos e inmediatamente tuitearon tanto la presidenta virtual como el propio Marcelo cosa que si lo hicieron a propósito para de alguna manera tirarse al piso pues a lo mejor tiene sentido no fue una muy mala actuación de su equipo de comunicación no tienen no tienen bien la información no les pasan bien los datos no es la primera vez y obviamente pues debieron haber checado y no fue así incluso la misma Claudia Sheamus dijo que el lenguaje del expresidente Trump ella no iba a permitir esto se puso el saco y no no estaba hablando porque defendió obviamente a Marcelo y también es cierto que si está hablando de Biden sacas de contexto el discurso y nada más nada más metes ese pedacito pues mucha gente pensará que estaba hablando de la misma persona y bueno supongo se aceleraron se aceleraron y esto demuestra que los equipos de de comunicación tienen que esmerarse dejan mucho que desear no Jesús yo creo que están hablando de pobreza política yo creo que hay poco contenido en los discursos y se basan en la en la agresión en la grosería en el lenguaje vulgar en el lenguaje que calienta a la gente que calienta uno con otro pero en realidad si te fijas y si tratas de exprimir los discursos no hay un discurso político no hay una no hay una propuesta no hay promesas de campaña todavía están peleándose por ver quién es el más fuerte y si salió adelante con el brazo en alto y la bandera de Estados Unidos después de su atentado y figuras más figuras más foto que contenido yo no he visto contenido no he escuchado contenido me parece que dentro de lo más sensato que ha pasado últimamente es que Biden haya dimitido pero que se haya esperado y que no lo haya hecho de inmediato creo que eso lejos de ser malo habla bien él ha jugado un poquito la figura de Tontín de este el enanito de Blancanieves como que se le olvida pero yo creo que no se le está olvidando nada yo creo que tiene muy bien identificado lo que está diciendo cómo lo está diciendo y quién lo está escuchando y ahora con esta transición hacia Kamala Harris creo que esto va a agarrar una fuerza demócrata impresionante impresionante y creo que ahora sí vamos a empezar a ver discursos políticos porque yo no creo que Kamala Harris se vaya a poner a los trancasos con palabras oeses contra Trump a pesar de que dijo que lo iba a perseguir y que iba que no iba a permitir que hiciera todas las tranzas que se ha puesto a hacer en los últimos seguramente en los últimos años empezó con el discurso en los mismos términos yo creo que no hay otra no hay otra forma de hacer campaña con ese cuate y hay que recordar hay que recordar que Kamala Harris pues fue fiscal y una fiscal de hierro fue una muy fue dura fue muy dura sí muy dura y ahora pues el tema de que Trump es criminal porque lo sentenciaron ¿no? o sea vamos lo va a usar seguramente lo va a usar mientras Trump va a seguir con sus fanfarronerías de que él va a bajar los impuestos o que va a tener la famosa maga ¿no? Made American Great Again y no dan formas ¿no? ni va a decir cómo pero él va a decir que así lo va a hacer y lo va a hacer y que eres el pues se va a decir que el más bonito de la comarca y el que más poder tiene y va a explotar eso que todo el mundo tememos en el sentido de ese ugly American que es la supremacía blanca y sobre pues lo que representa también Kamala Harris que es como sabemos hija de un jamaiquino y de una me parece Quindú ¿no? Sí ahí es hasta hay un riesgo de que no la dejen correr para presidenta por ese tema de que el papá incluso llegaron a Estados Unidos con visas de estudiantes y uno de ellos se quedó con la visa ya vencida pero bueno eso igual van a hacer todos los argumentos vamos a ver nos van a tener entretenidos sobre todo ahora a esperar a quién se le designa ella designa como su compañero de fórmula en la vicepresidencia va a ser muy interesante vamos a la pausa y regresamos por más no se vaya estamos en los causa la carta no olvides suscribirte a nuestro newsletter ingresa a cabovisión punto tv y síguenos cabo mil radio cabo mil noventa y seis punto tres área a limpiar detectada superficie ingresa intercerámica de sesenta por ciento veinte el piso con mayor durabilidad el futuro cambiará pero tu piso no encuentra lo nuevo en intercerámica recibe cabovisión punto tv diariamente sin costo diariamente sin costo suscríbete sin costo la SUV Peugeot dos mil ocho tiene la ferocidad de un león acelera con potencia turbo y asistencias avanzadas estrena ahora desde cuatrocientos cuarenta y nueve mil novecientos pesos con tasa desde once punto noventa y nueve por ciento y comisión gratis cap promedio de veintisiete punto nueve por ciento sin IVA vigencia el treinta y uno de julio de dos mil veinticuatro descubrala en tayot.com.mx con más de quince años como líderes en el mercado en Baja Wines contamos con la mejor y más amplia selección de vinos mexicanos y americanos con las marcas más reconocidas a nivel internacional contamos también con capacitación para el personal de servicio de nuestros clientes y la mejor relación calidad-precio en cada uno de nuestros vinos exclusivos Baja Wines más que grandes vinos grandes experiencias ¿Oyes eso? Así suenan los mensajes las llamadas las clases las series y todo lo que se están perdiendo muchas personas que no usan internet porque no saben cómo utilizarlo por eso el IFT ofrece cursos gratuitos para aprender a usar internet y otras herramientas digitales ¡No te quedes fuera! ¡Conéctate! El IFT te enseña Instituto Federal de Telecomunicaciones Cabo Mil Radio 96.3 Escríbenos en Facebook arroba los cabos a la carta y arroba Cabo Visión Noticias tu opinión es muy importante ¡Continuamos! Esta es tu oportunidad de estrenar auto en Nueva Automotriz del Toro encontrarás las últimas unidades dos mil veintitrés con grandes descuentos desde setenta mil hasta cuatrocientos cuarenta mil pesos vehículos de las marcas Dodge Fiat Jeep y Ram cuentan con bonos de descuento solo este mes de julio acércate a un asesor te mostrará las unidades disponibles y lo mejor es que cuentan con entrega inmediata visítanos en Natsa Los Cabos en carretera transpeninsular Colonia Palmilla y bueno pues llegó la hora bueno primero antes de entrar en la fórmula uno que tuvimos el pasado domingo allá en Hungría este ¿cómo va el asunto del Tesal? porque pues ya estamos pues ahora sí que en el invierno de esta administración y aquí incluso se había hablado el director de obras públicas dijo no sé cuántas veces que iban a arreglar este asunto de esta comunidad que ya prácticamente puede ser hasta un municipio dentro del municipio ¿no? es una delegación subdelegación y que sigue sufriendo sin cambios esta obra que hizo junto el OMSAPAS con obras públicas OMSAPAS terminó pero no hicieron la canalización pero los vecinos siguen sufriendo los montículos y todo lo que pues es un tiradero allá si te refieres a la famosa vía de la Paloma que es esta esta calle que comunica la lateral de la Transpeninsular con el tanque elevado de un millón de litros ¿no? de agua que está allá arriba que efectivamente pues pusieron ahí un tubo desde el rebombeo de Cabo Bello pero bueno a final de cuentas pues tampoco está funcionando ese tanque ni tiene todavía las tuberías y la red necesaria para luego distribuir esa agua ¿no? entonces pues fue un avance ahí mejor que nada pero pues ahora teníamos un elefante blanco ahora tenemos un elefante blanco y una tubería aparte de una de las cuatro calles del Tesal que estaban bien totalmente destruidas entonces pues sí es francamente lamentable que llega el ocaso de la administración y obras públicas se quedó como si como a la mitad del trienio ¿no? va a dejar yo creo que fácil la mitad del trabajo sin hacer y la cosa que preocupa mucho es que los presupuestos estaban autorizados hay cartas de suficiencia presupuestal hay licitaciones ganadas hay actas de cabildo donde ese dinero se destinó y se aprobó nada más que entonces ¿dónde quedó la bolita? ¿qué pasó con los fondos? porque decían una y otra vez que no había dinero pero más bien dinero si había lo que no había era intención de usarlo para lo que estaba destinado por lo que vemos y nos siguen llamando saludos a los vecinos de Tesal pues reportamos lo que nos dicen y pues con la mejor pues intención y deseo de que de que los irresponsables los responsables de estas obras pues pues ahora sí que respondan ¿no? por supuesto insisto si están autorizados los fondos en cabildo ¿cuál puede ser la justificación para no cumplirlo y no ejecutarlo? ya hay quien ganó la licitación ahí está el dinero está el proyecto lo mismo sucede con la vialidad de esta que se inició el rumbo al Tesal camino al Tesal se llama y que también se hicieron los primeros metros de la vialidad y a ver si no ahora con las lluvias nos vamos para atrás otra vez con la misma situación ¿no? fondos autorizados licitante ganado y proyecto listo y aún así pues la obra parada por meses en fin bueno pues vamos a un tema que a todos gusta ¿no? sobre todo a los que les gusta la Fórmula 1 y pues qué mejor que Jesús Corrado nos explique aquí qué pasó porque creo que perdió la cabeza Max Verstappen se fue hasta el cuarto ¿no? o quinto cuarto lugar creo ¿no? independientemente de lugar en que se fuera doscientos doscientos ¿no? sí doscientos pero yo creo que esa no es la parte medular de esta carrera fue una carrera interesante con muchos cambios pero también con creo que esta se protagonizó en el radio de los de los diferentes vehículos con sus equipos porque ahí es donde realmente la gente se empezó a a enganchar con la novela de la Fórmula 1 de este de este húngaro ring en Hungría el domingo pasado porque de repente se empezaron a poner con que me está pasando muy rápido me está pasando muy cerca y se puso muy agresivo y temas como esos que no eran típicos de la Fórmula 1 que ahora se están empezando a a salir como fue este enganche en una curva perfectamente delineada a la derecha que que Lewis Hamilton tomó y que enganchó el vehículo por la parte de atrás de Max Verstappen lo brincó y lo reclamó esos reclamos se van al al área de jueces y después pueden tener una sanción esta no tuvo sanción porque se demostró que era una vuelta perfectamente dada y no tenía por qué haber sido reclamada yo más bien creo que esta carrera hay que ponerle el ojo a McLaren Mercedes y y Red Bull hicieron una muy buena carrera pero ahí hubo una confusión y que dejó un poquito de mal sabor de boca porque creo que hubo un error del equipo de McLaren yo no sé si fue un error o fue una estrategia porque le dieron la victoria a Oscar Piastri en vez de haberse la dado a Lando Norris pero viéndolo ¿por qué se la dieron? ¿por qué se la dieron? ¿quién sabe? es un yo creo que es estratégico no creo que haya sido un error haberle dado el primer lugar a Oscar Piastri Oscar Piastri también es muy buen corredor ha formado parte del equipo ya desde hace un tiempo y lo está haciendo muy bien tan es así que tiene en su haber 149 puntos contra 189 de Lando Norris el haberle dado a Lando Norris la victoria no no lo hacía más rico en puntos sin embargo a Oscar Piastri lo separaba de Lewis Hamilton que hoy por hoy tiene 125 esa es la estrategia de McLaren separarlo lo más rápido posible de Mercedes antes de que Mercedes siga acercando a McLaren McLaren se está acercando muy cerca se está acercando muy rápido a Ferrari tiene a los dos Ferraris encima de Oscar Piastri y los tiene atrás de Lando Norris entonces la carrera entre Ferrari y McLaren es muy cerrada Mercedes está atrás entonces lo que le conviene a McLaren es cerrar la fuerza del equipo no del corredor por eso yo creo que le dieron la victoria le pidieron que dejara el lugar a Oscar Piastri mientras que penúltima vuelta se lo dio ¿no? sí exacto la suma de Lewis Hamilton y de Russell 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 y Checo salieron en el lugar 17 Checo y 16 Russell los dos técnicas 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 de los dos autos el de Verstappen y el de Checo son muy notorias las fotos que tienes desde arriba de los dos autos muestran este coches totalmente diferentes técnicamente diferentes y yo creo que el de Max Verstappen es mucho más estético mucho más esvento mucho más aerodinámico y en una carrera como la de Hungría y sobre todo la que viene de Bélgica se va a notar en mucho ese aerodinamismo acuérdate que la carrera de Bélgica es una de las más antiguas pero también de las más sangrientas de las más peligrosas esa salida de Orrush que le causó hace 25 años el choque de 12 12 coches en un mismo accidente es histórica entonces y esto de las polémicas decisiones de equipo de cederle el triunfo a uno u otro piloto ¿está permitido? yo me acuerdo que en algún momento absolutamente claro 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 porque si bien es un deporte y peleas por ser el mejor si ser el mejor conviene más al equipo primero está el equipo primero está el equipo eso es un hecho tú tienes tú tienes un contrato con el equipo y el piloto está obligado a seguir las instrucciones del equipo claro claro ¿cuándo es el próximo? es el siguiente este domingo España ¿no? este domingo en Bélgica ah Bélgica perdón sí en Bruselas en Bélgica sí es buenísima esa carrera buenísima también del año de las mejores de la curva más bonita de toda la Fórmula 1 ¿cómo se llama Cibro ¿cómo se llama el circuito? Spa Franco-Champs Spa-Franco-Champs pero la curva es Orrush se llama Orrush precisamente por eso agua roja por sangrienta es un circuito fantástico es un circuito precioso nos vamos gracias gracias Jesús Corral gracias Justo Couto y a todo el equipo de Los Cabos a la Carta Alancobos Eric Mesa y allá en cabina Nazaret Hernández de Cabo Mil y a usted por supuesto muchísimas gracias por permitirnos acompañarle todos los días de martes a viernes aquí por el noventa y seis punto tres de Cabo Mil en Los Cabos a la Carta cuídese maneje con cuidado pásenla bien buen provecho soy Armando Figaredo hasta mañana Los Cabos a la Carta escúchanos de martes a viernes de dos a tres de la tarde simultáneamente por el noventa y seis punto tres y en Facebook Live encuéntranos como arroba los cabos a la carta y arroba Cabo Visión Noticias te esperamos